¡Suscríbete al canal! ...tenimos de meternos un menú sidrería completo. Tortilla de bacalao, chuletón de buey, albóndigas de rape, queso y diazaba, nueces... Y pa' beber todas las cocochas que quieras. ¿Saben ustedes cuántos andaluces comen con un solo menú sidrería? Ahora mismo la situación allí es terrible. Si me permiten... Esto es la típica familia andaluza. Pues ahí los tienen, celebrando una barbaridad que celebran ellos, que es la Feria de Abril. Pues miren, ahí están, hacinados en casetas. Pero bueno, ¡qué calor! ¿Y qué tortura popular? Pues ahí los tienen los días enteros, cantando, contando chistes... ...y alimentándose solamente a base de gazpacho y una especie de vino frío. ¿Frío? Frío, frío, eso no es vino ni es nada. Y claro, al final, pues miren, van cayendo, desmayados. Miren, miren, miren este cómo le obligan a echarse la siesta, en vez de dejarle estar cotizando. Ay, Pachi, yo no puedo ver estas imágenes. Bueno, pero este de aquí tampoco se le ve tan mal, ¿no? Que está ahí como bailando. Esos son espasmos, Pachi. Por el calor, ¿no? Oye, chaval, ¿y aquí qué están haciendo? Esto, bueno, esto es otra barbaridad que es... Bueno, el rocío. Esto consiste en andar por este secarral de aquí, a 45 grados, descalzo. Sí, 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 descalzo, descalzo. Y llevando encima de ellos una virgen de madera. No sé qué coño es, porque el endacari no es... No, no estaréis a perdonar. Yo esto lo he visto mucho, pero cada vez que lo veo es que me emociono. ¡Ay, pobre chaval! Pues ustedes, por un euro, solo por un euro, pueden hacer que uno de estos andaluces tenga derecho a una alimentación digna. Sin frituras, sin rebozaos, a una educación bilingüe. Euskera-inglés. Mira, ¿sabes qué pasa? Que tenemos mucho gasto ahora. Que vamos a visitar la Ribera Maya, a visitar Chichen Itchá, pues que es una ilusión que tenía esta desde niño. Eso es verdad, porque mira, yo tengo Cholivia, Marruecos y toda esa zona, pero Chichen Itchá pues no te fue hecho. Ya, bueno, pues todas estas meditaciones en realidad lo hacéis porque aquí hay una tensión. Sí, sí, que se entere todo el mundo. Delante de esta buena gente lo voy a decir, que son testigos. Aquí hay una tensión, pero de la buena. ¿Una tensión de qué? ¿De liarnos a hostias? No, no, de la otra. No te pillo. Venga, que eres vasco, pero gilipollas tampoco. A ti cuando te dijeron de supervisar el teatro como nacional, no pensaste ni por un momento... Hostia, vaya lío como me guste. A mí una nacional... Venga, no me jodas, hombre. Que sois vasco, que yo veo una nacional y salgo corriendo pa'l otro lado, hombre. Que lo llevo en los genes, en el apellido lo llevo. Vasquito, te gusto, no pasa nada, reconócelo porque es normal, no pasa nada. Qué me gusta, dice, cómo son estos andaluces, eh. Les das un poquito así y se cogen todo esto, son la hostia, de verdad. Qué nervioso estás, ¿no? Yo nada de eso, no. Yo te veo a ti muy nervioso. Tú estás deseando besarme, pero aquí mismo. Qué pena me da que pienses eso, de verdad. Además, un beso de verdad, no de vasca. Uy, cómo te pone liarte con una nacional. Te da morbo a ti, eh. Y rodeado de desconocidos ya, lo máximo. No me gustas. Nada de nada. Vasquito. O lo tranquilo que estamos nosotros con nuestros problemas de siempre. Que si el paro, que si la corrupción. Vaya, nuestras cositas de siempre, vaya, que tienen que venir estos ahora a fastidiar. Porque tú les has oído. Has oído lo que dicen, que es independencia. Dicen, que si una nación, que si proceso soberanista. ¿Sabes qué les diría yo a estos de la independencia? ¿Que os queréis independizar de España? No. Ahora, por listos, es España la que se quiere independizar de vosotros. Por listos y para que nos tenéis hasta los cojones. Yo observo la inmensidad del océano y me pasan unas cosas por dentro. Oye, ¿pero tortilla de piquillo no has traído? Bueno, lo rica que te sale a ti la tortilla de piquillo. Paco, ¿exactamente cuántos años llevamos casados? Mujer, exactamente... Yo te lo voy a decir, Paco. 34 años, 7 meses y 3 días. Y esto que estás diciendo es la culminación de 34 años, 7 meses y 3 días diciendo gilipolleces. ¿Pero lo de gilipolleces en qué sentido lo dice? El derecho de autodeterminación de los pueblos, Paco. Es algo que no se puede negar en virtud de una ley o de una frontera aprobada por una dudosa mayoría. La ignorancia de algunos o incluso de muchos no es óbice para que la necesidad y el sentimiento de un pueblo avancen hacia su estado natural. Que no lo digo yo. Lo dice Extrafurgo. Precisamente, Paco, esta mañana he leído un esclarecedor artículo al respecto sobre el proceso de independencia de pueblos tan dispares como Israel. ¿Cómo te quedas? ¿Como Escocia? ¿Cómo te quedas? ¿Como Chechenia? ¿En el cuore lo has leído? Mira, Paco, formalmente aquí. He iniciado un proceso constituyente, unilateral y vinculante, con el objetivo último de conseguir la independencia de nuestro matrimonio. ¿Independencia de qué? ¿Pero tú estás hablando de divorcio? Estoy hablando de una necesidad histórica, de una necesidad personal. Dime una cosa. Tú estás viendo al Ramón, ¿no? ¿Eh? ¿A qué Ramón? ¡Xavi Alonso lo quitaron la segunda parte por basto! ¡Lo has visto! ¡Lo has visto! ¿Y qué me dice este héroe de la noche? ¡Eh! ¡El héroe de la noche! ¡Eh! ¡Iker! ¿Qué pasa con ese? ¡Iker! ¡Coño Casillas, que se llama Iker! ¡Coño! ¡Rodeado de un montón de catalanes! ¡Que no son vascos, pero lo intentan! ¿Se quemas con ellos? Que no, que no. Vamos a ver. Es que yo no soy español, ni vascos, ni hostias. Yo, ahora mismo, ¿sabes lo que soy? Yo soy sudafricano, Gochone. Y si hace falta, me revuelco por los campos de tu madre, Gochone. ¡Revuélcate conmigo, por favor, Gochone! ¡Qué sudafricana conmigo! ¡Ven aquí! ¡Qué sudafricana! ¡Qué sudafricana, Gochone! ¡Ven aquí a la portería conmigo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vámonos a África! ¡Te llevamos una plantación de café! Pequeña, no justo para empezar. Luego ya iremos espaldiéndonos. ¡Sí! ¡Marquitos! ¡Tú y yo! ¡Pero joder! ¡Y tu mujer que está ahí fuera! ¿Qué hacemos? ¡Mi mujer, es verdad! ¡Es verdad, mi mujer! Pero escúchame, si ya no sé, y ni esta, el canijo este, que es de Albacete, metió el golazo que metió. Esto no es la vida real, Gochone. Esto es un sueño. Y en los sueños todo es posible, Gochone. ¡Me cago en todo! ¡Desnúdate conmigo! ¡A tomar por culo las fronteras! ¡El árbol me bendiga en su puta madre, Gochone! ¡Sí! ¡Desnúdate conmigo! ¡Vámonos con un elefante a África, Gochone! ¡Es que siempre quise tener un elefante! ¡El elefante Richie! ¡Oye, guis! ¡Oye, guis! ¡Oye, guis! ¡Oye, guis! ¡Que me ha gustado el elefante de toda la vida! Traigo todo lo que habíamos dicho. Repazo, paza montaña, del sino, camiseta manga larga con raya, colores variados, tuti-fruti, de todo. Ah, heladoquín y ladrillo de puerto. Muy buena calidad también. ¿No os acordáis? Lo que dijimos el otro día de fundar la cale borroca andalusta. ¿La cale qué? Borroca, la cale borroca dicho. Lo de que Macajer lian la parda con los guris. ¿No os acordáis? Fíjate que yo creo que debíamos ir un poco a borrar eso a lo mejor, ¿eh? No me extraña, pero mira, cosas más raras se han visto. Y bailo dos tajaos, tajaos como dos pios. Eso es así, pero el caso es que lo mismo es claro. Hay que hacer algo. ¿Vosotros no habéis visto los compañeros vascos, los que liban con los cajeros y los contenedores tirando ladrillos a chanchas? ¿No habéis visto los chavales dando hostias que dicen? Ahí hay compromiso y entrega verdadera. ¡Eh, ay, a voto, a favor! ¡Eh, vámonos! ¿Pero es que empezamos hoy mismo con la borroca esta? Fali, dijimos de empezar hace una semana y luego pensamos que no, que la vía antidemocrática no venía todo mucho mejor dejarla para hoy. Pues yo esta noche no puedo. Porque he quedado con la Mercy para ir a los coches de choque, a celebrar el aniversario, no sé qué hostia, ella es la que lleva la cuenta. A ver, baja ni una, eh, compañero, que está todo hablado. Esta noche a las cero se empezamos. O casualidad que yo esta noche no puedo, porque me tengo que ir a los coches de choque con la Mercy. Ahora, si ustedes queréis, y a la Mercy no le importa, yo puedo ir haciendo la borroca esta por mi cuenta, ¿eh? Pido un par de tercios de sandí, me guardo los cascos, y luego le tiro un par de cócteles molotov al puesto de orciata, porque la chufa es una imposición imperialista. Me va a decir tú a mí dónde está la orciata andaluza, ¿eh? Y luego ya si quiere, para rematarlo, le pongo una bomba lapa debajo de los coches de choque. ¡Vámonos! ¡Eh, eh, eh! Fali, que no, que esto es un acto estuversivo y político. Para reivindicar nuestras cosas como andaluces. Pues yo creía que esto era ponernos mora bebé, corre delante de la policía, y luego venga a quemar cajeros y contenedores. ¡No, los contenedores sí que lo dijiste, que me acuerdo perfectamente! Porque es que además pensé, fíjate tú qué bonitos podían quedar en Triana y unos contenedores ardiendo al ralentí, con los caballos pasando por delante con sus cascabeles y sus trajes de gala así. Bustín, corre y zundundegue.